¡Vamos a salir campeones! ¡Vamos! Bienvenidos familia a un nuevo video Pará, pará Quiero que se presenten ¿De dónde es Tommy? Es mi amigo Cheto Bueno, pronósticos para el partido de hoy ¿Cómo la ven? Para mí ganamos No sé cómo, pero ganamos Ya es lo que perdemos y sale campeón por así Complicado Complicado La mufa Para los giles que dijeron que era mufa la reacción Vamos a salir campeones ¡Vamos! Bueno, ya está por arrancar amigos Estamos ahí Estamos con la previa un poquito Muy maninja les digo Muy maninja madre Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a todos los goles! ¡Pacha Jaloni! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Claro! ¡Romero! ¡Dale Tite! ¡Que te fijas! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Deculti! ¡Está de Paul! ¡Y como decía Juan Pablo, que viene la pelota y Vadi María! ¡Dale! 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 ¡Hovare! ¡Oblamo! ¡Vamos Agén! ¡Vamos! ¡Fie, mon "'. ¡Vamos Fie. ¡Eeeh! ¡Porque esteve para los Disney, ...es un barrio, ¡eh, yeh, y! ¡Canta conmigo! ¡Eeeh! En la vida vas a encontrar En la mano En mi dedo Con las vueltas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uh, mano, mano Eh No, no le pego, no le pego a la mano Un buen mago, boludo Un buen mago se va a matar a la verdad El dedo Uh El dedo No, se lesionó, boludo No, dale, levantate, papá Dale, dale, huevo, huevo Una buena jugada Excelente cierre de Montiel Torner de Brasil, al centro, arriba El cabellazo Bien, bien, bien ¿Ya está? ¿Tienes tiempo? Vamos, vamos para el segundo Eh, vamos a salir campeones ¿Hacienda el sol? ¿Tocó? Vamos a salir campeones Bueno, amigos Arrancó el segundo tiempo No, no, nervios Mal, eh ¿Cómo la ven? No puedo ni hablar Hoy para mí sale campeón Brasil Sí, hoy sale campeón Brasil Hola Hola No 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 Amarillo al pelo, la mitad de la cancha Sí, si lo lesionó mejor Si lo lesionó, folla Mejor Está como dice Tommy Está on fire Esa es una norte Está TR ¿En Banfield cómo se dice? Está TR Está TR Está para que entre bailar cómodo, eh Papu Tienes que bailar el papu hoy, eh Eh, si ganamos, salimos Si salimos campeón, salimos, termino en la salga No puedo parar, me quedo hablar más No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Bien, en línea es uruguayo, amo Uruguay No puedo Para mí Uruguay, los uruguayos quieren que ganan Argentina Sí, sí Quiero creer Lo único que quieren creer que ganan Brasil es Chile ¿Por qué? Porque con los demás Nos bancan todo para mí Perdón a los chilenos que bancan Argentina Con ellos está todo bien, con los que están hinchando por Brasil ¡Nada! Parate Neymar, la concha de tu madre ¿Qué te tirás? ¿Cómo lo sabes, boludo? Pero ahora fue loco, la casa se agarró un miedo Boludo, lo tocan y se tira el cabón este Le parate un parate ¡Ah! Le parate, Gil ¡Ah! Le vete a hacer... Dos contra uno No, no, no Es un hijo de puta, boludo Por abajo, por abajo, primero Niña, estás al lado, hermano Está 30 centímetros, no cobra nada Tenés que levantar lo que tenés en la mano vos ¡Me 나 el cohesín Se volvió a salir de la barata Ven Buddhist una puta que te parió ¡ execute isso! ¡Sonne es un hijo de puta! ¡ centro, slammed! ¡Qué ves de hugo de f¬**' eso Por favor Si, dale por favor Dale Dale, dale, dale No, no, no No, oleito No, oleito, ¿cómo verá la gloria? Dale, 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 dale ¿Cómo se verá? Fuera, fuera, fuera Vamos, vamos, vamos Cinco, hijo de puta Cinco Hijo de puta Dale, 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 dale Dale, dale, dale Cortalo, cortalo Bien, bien Cortalo Bien, bien, dale, dale Baila bien Bien Vamos, Argentina Uuuh, buena mano Vene, vene, sí Vene, vene Vení, vení Canta conmigo Vene, vene, vene Vene, vene Vene, vene Vene, vene Vene, vene Toda la cuenta Dario El calor Oro, vale No, vale No, vale ¿No te has mirado? ¡Oh! ¡Dale Kapiun! ¡Dale Kapiun! ¡DAL! ¡Doculado! ¡Dací! ¡No! ¡Dale Kapiun! ¡Dale Kapiun! ¡Dale, cambie! ¡Dale, cambie! ¡Dale, cambie! ¡No, amigo! ¡No, macho! ¡Dale, mochi! ¡Amigo, al fin! ¡Messi, te amo, Messi! ¡Messi, te lo mereces vos, Messi! Para el tachero de Paquetá Amigos, vamos a dejar el video acá vamos a festejar Los amo, campeón Argentina para lo que decían, que la reacción era mufa ¡Supara! ¡Supara, Gil! ¡Vamos, Argentina! ¡Los amo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos, Diego! ¡Dale, Campeón! 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 ¡Dariga! ¡Dariga!